Estamos en la parte de atrás de nuestra casa, como pueden ver, aquí Elena, esta chiquita de acá, me va a enseñar a hacer composta, pues vamos a aprender a hacer composta en este día, amigos. La composta se compone por capas, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra primera capa de tierra, ya está nuestra capa de tierra, porque ya me había adelantado. Ya que está nuestra capa de tierra, vamos a comenzar a poner nuestros residuos verdes. ¿Cuáles son los residuos verdes, Daniel? Me acosas, mamá. ¿Cuáles son? Los residuos verdes, los residuos verdes pues son estos, ¿no? Ajá, todo lo que son residuos de frutas, verduras, incluso esto también se puede tomar, porque son las cáscaras de huevos. También se puede tomar como residuo verde. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hechos así entero? No, excelente pregunta. Lo que vas a hacer es, con ese cuchillo que está ahí, vas a hacer este residuo más chiquito. Entre más chiquito avientes el residuo, más rápido se descompone. Bien, entonces, vamos a hacer eso y ahorita volvemos. Es fácil, porque como ya están viejitas, ya ya se partan. Están como maduras, ¿no? Nada más queda un poco de asco, porque pues, ya están viejitas. Ya está poniendo. Ok, ¿y la hechas aquí? Sí, así es, la hechas ahí, la esparces por tierra. Ok, y vamos con la siguiente. Así es. Mis actividades de chef me dicen que lo parta así, que esto lo agarre así, lo parta así, miren. A lo largo. Y luego lo parta. Así es, eso también lo aprendí con la hecha de compost. Cada capa debe de ser de un dedo de ancho a dos dedos, dependiendo de, pues, el tamaño de tu traste para el compost y todo eso. En este caso vamos a estar haciéndolo de un dedo, entonces, ahí todavía no tienes un dedo de verdes. Ya, miren. Tenemos un dedo de tierra, pero nos hace falta el dedo de verdes. Entonces, todo esto, todo esto que es verde lo tenemos que echar aquí. O sea, ese. A que se cubra la mayor parte de superficie de tierra. O sea, esto que tengo aquí va a alcanzar nada más para un dedo de verdes. Así es. No, esto no. Esto de la compost es tardado, porque como ven, esto parece ser mucho residuo. Parece que es mucho residuo. Pero no, no es mucho residuo. La verdad es que se va haciendo, pues, chiquito, chiquito y chiquito. Y apenas se te hace para una capa. Lo trituro con la mano. Sí, así es. Lo más dejes que puedas. Un poco de naranja. Así. Un poquito más. Sí. Sí, así. Yo creo que con este huevo es suficiente. Sí, con ese huevo es suficiente. Él sigue echando los otros verdes. No tienes más cascaras de plátano. Tienes las manzanas. Y tienes esto que ya está así, en rajitas, y que se estaba ya descomponiendo. Lo puedes echar ya así. Un poquito más rápido. Ok. La verdad es que yo lo pongo las cosas, este... ¿Qué te ves? Pues, ¿cómo decirlo? O sea, como que mi flojera gana, ¿no? Entonces pongo esto que ya está, esto es así, chiquito, esto y así. Y lo he hecho. Primero es lo que he hecho primero. Y ya después agarro y comienzo a partir lo demás. Pero vamos a ver. Yo creo que ya con esto que tenemos aquí... ¿Eso ya sería un dedo? Esto no es un dedo como tal, pero ya está toda, 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 toda la superficie de la tierra cubierta. Entonces, vamos a dejar después de que eches eso aquí, vamos a ponerle la capa de los secos. Los secos son, en este caso, como nuestras plazas ya están así, todas las cosas tienen un ciclo de vida. Entonces, nuestro ciclo de vida fue ahorita de esta hoja. Esta hoja ya está seca. Ya, ya la corté, ya se secó. Entonces lo que vamos a hacer es trozarla para echar nuestra capa de secos. Y aquí va. Si ustedes no tienen hojas, amigos, no hay problema. Para eso está esto de aquí. También se troza. Y eso también funge como un seco. ¿Por qué? Porque es cartón. Si no tienen cartón y tienen ahí sus apuntes desde secundaria, sus hojas, agarran y trituran sus hojas. Bueno, no las trituran, las hacen así, en chiquito, y las echan a su composta. Lo que son hojas, lo que es cartón, todo lo pueden echar en la capa de secos. Entonces vamos a echar estas hojas que ya tenemos aquí de secos. Y ya se. Ya les quería decir que ya llegamos a la segunda capa, a la tercera capa que es los secos. Ya están ahí nuestros secos. No se tapa por completo los verdes, pero pues ya están ahí más o menos. Los secos son, amigos, para que nuestra composta no se humedezca tanto. Ahora, ya que están los secos, vamos a poner nuestra capa de tierra. Este, como ya es un abono que ya habíamos hecho como les comenté, pues entre le pongan abono, este va a ser más... ¡Qué carajos! Lo va a ser más rápido y le da descomposición de nuestros residuos. Ustedes si quieren una maceta que compraron, no sé, que si fueron a un vivero y compraron una planta y la tierra estaba muy amarilla, muy lodosa, muy fea, era una tierra que de plano no sirve para ninguna planta, pueden echarla aquí a la composta y se arregla esa tierra porque se vuelve a nutrir con todos los nutrientes que tienen nuestros residuos. Entonces, vamos a echarla aquí. Bien, amigos, pues ya está lista la primera parte de la composta porque Elena dijo, no, es que estos verdes no van a alcanzar y que no sé qué, nos va a hacer falta, pero pues no, ya vieron que alcanzó para hacer la primera capa, por así decirlo, la primera capa de las tres capas que fue tierra, verdes, secos y nuevamente tierra y ahorita vamos a agregar otra vez verdes y así consecutivamente hasta que se acabe. Así que pues nos vemos ya cuando se acabe y vamos a ver cuánto logramos llenar de este tambito. Hace un año comenzó ella a hacer su composta y pues ya ven cómo está la tierra que se supone que esta tierra huele a bosque y no sé qué tantas cosas más. Huele muy bien, amigos, o sea, esta tierra tenga lo que tenga, o sea, residuos de las frutas y verduras no pueden echarla a perder, o sea, realmente huele a tierra normal, tierra de bosque, normal, tierra, tierra. Bien, amigos, pues ya quedó lista la composta. No lista, lista todavía. Todavía no lista, pero ya casi, ya estamos, ya nada más sería esperar los miles de años a que pues toda la composta se haga, pero miren, ya quedó aquí y a Elena ya nada más la está apelmazando ahí, apelmazando porque no se tiene que apelmazar, sino emparejando, esparciendo un poquito bien todo. Elena les quiere enseñar rapidito la otra composta. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. No lo sé. Parece un huevo. No, déjalo. Ay, déjalo, ay, déjalo, no se lo eches. Bueno, pues les quería enseñar esta otra composta. Aquí en esta composta tengo arriba estas maderas. Esta es, pues claro, se ve, uno de estos de agua, de estos que te venden de 10 litros. Y lo llené hasta acá, amigo. No les enseñan las marcas que se venden a la cocina. Hasta acá, o sea, literalmente no podías agarrar esto así, lo tenías que agarrar así, súper, súper, despacio y con cuidado. Vamos a ver qué se está haciendo o que ya casi está terminada su composta. Se reduce. Se reduce a la mitad. Cuando su composta ya está reducida a la mitad, significa que ya está lista. Esta aquí va, les digo que la llené hasta esta arribita, hasta esta línea que está aquí, esta. Hasta esta línea. Y vean todo lo que ya redujo hasta acá. Hasta aquí más. Porque pues aquí tienen todavía la que aparecer. Bueno, pues todo esto es todo lo que se ha ido descomponiendo y se ha ido integrando con la tierra. Así va. Y así esto es lo que va a pasar. Entonces, obviamente no podemos llenar todo esto porque no teníamos los residuos suficientes como para llenarlo. Pero esto se va a ir llenando con las semanas. Estas dos capas fueron de dos semanas. De una. De una semana de comidas. Entonces, pues, súper fácil la composta, ¿verdad? Y si ustedes no quieren estar echando a su composta todos los días, los residuos pueden guardarlos en un tócalcito así, varios días. Lo pueden dejar al sol y no hay ningún problema. O los pueden guardar en un tófer con tapa y los pueden meter al refrigerador y tampoco hay ningún problema. Al refrigerador, no al congelador. Eso es muy importante. Y algo que se me olvidó decirles es que las cáscaras de huevo, amigos, se lavan. Como las lavo. Yo nada más las enjuago, por así decirlo, las paso por el chono de agua, quitándole cualquier exceso o residuo que tengan de la clara. Y ya lo dejo ahí secándose, pues, escurriendo ahí en la esa de... Pues eso es todo por el video de hoy. Todavía nos hace falta muchas cosas por aquí. Como pueden ver ya aquí les enseñamos que colgamos las plantas, pero todavía nos hace falta acá, pues, acomodar estas plantas que están sobre unos... Gracias, camión. Pues sí, que están sobre una transportadora para perros. Vamos a mover esa basura. Y es que aquí es de una jardinera, entonces, pues, van a ver muchos más videitos por acá, que vamos a poner estas plantas aromáticas, estas maderas. Igual vamos a ver qué utilidad le damos, porque ya saben que aquí tratamos de desperdiciar lo mínimo. Así que, pues, ya saben, pasense por acá la próxima semana, que subamos nuevo video. Y, pues, nos vemos en el próximo video. ¿Qué les recuerdas tú? Redusa, recicla y rehúsa. Y también suscríbanse a nuestro canal, denle like y todas esas cosas que se hacen por acá y pues nos vemos en el siguiente video. Yo espero que sí me vean y que el audio se escuche más o menos y pues nada, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!